Bueno, pues miren, así nos llegó esta Ford 150 con este golpe acá en el maletero, estaba todo descuadrado a la compuerta Le habían hecho una pintura en otro lado, pero vean cómo se estaba descascarando, lamentablemente un mal trabajo No la desarmaron, nosotros acá acostumbramos a desarmar todo el vehículo para hacer nuestros trabajos de pintura completa Vean cómo se estaba pelando la pintura de este vehículo y bueno, pues por suerte quedó en buenas manos Y ya irán viendo el proceso del trabajo que le hicimos, el desarmado completo Irán y van a ver el resultado final que quedó espectacular con una combinación que le hicimos con gris ratón Acá la pueden ver ya toda desarmada, como pueden ver nosotros desarmamos el vehículo por completo Para que la pintura llegue hasta donde tenga que llegar y se adhiera como se tenga que adherir No se pierdan el resultado final No se pierdan el resultado final Y ya a todos Therean que festeció el unknown No se pierdan el resultado final La pintura llegue hasta donde se�� sent somebody No se pierdan el resultado final No le aseguré que le hicimos con grisата No y tendemos al resultado final Y ya vamos a ver que la pintura No이� amongstаки Está tan directa Y ya noๆ Aquí Mira Gracias por ver el video. 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 Gracias.